Musoukutensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 11. Capítulo 10, Depredador Natural. La teletransportación se sentía como ser despertado de golpe de una borrachera. Tal vez incluso había perdido la conciencia por un momento. Mirando a mi lado, vi que el Inalice estaba igual de sorprendida. Supongo que ya llegamos, dijo ella después de un momento. Bueno, tal vez. Todavía estábamos de pie en una ruina de piedra, tal como antes. Y la cámara no se veía particularmente diferente a primera vista. Pero, después de unos segundos, comencé a notar pequeñas pilas de arena en las esquinas y la falta de enredaderas sobre las paredes. Además, la piedra estaba teñida suavemente de un color café. Habíamos sido teletransportados a algún lugar, eso era evidente. Di un paso cautelosamente fuera del círculo mágico. Mi cuerpo parecía estar funcionando normalmente. También tenía mis pertenencias. Y no había cambiado mentes con el Inalice ni nada parecido. Una vez que salimos completamente del círculo, éste comenzó a emitir esa luz blanca azulada una vez más. Aparentemente, estaba listo y esperando para regresarnos al otro lado. Esto era conveniente y todo, pero no veía ningún cristal mágico dándole poder a esa cosa. Exactamente como conseguía el poder mágico que necesitaba. ¿Tal vez tenía una fuente de poder enterrada debajo del suelo? ¿Qué tal si de alguna forma estaba absorbiendo poder mágico del aire a su alrededor? Si había una forma de hacer eso, realmente quería conocerla. Ah, espera. Deberíamos comprobar si podemos regresar al otro lado, no. Sí, eso parece prudente. Este supuestamente era un círculo de teletransportación de dos vías, pero no teníamos forma de saber si funcionaba apropiadamente o si tenía alguna limitación. Si habíamos tomado un viaje solo de ida hasta aquí, necesitaríamos regresar a casa de la forma difícil. Eso pondría fin a mi plan de regresar a casa antes de que Sifie dé a luz. Supongo que yo. No, yo iré. Si no regreso en algunos minutos, puedes seguir sin mí, dijo el Inalice, empujándome hacia atrás gentilmente. No me agrada la idea de decirle a Paul que desapareciste porque un círculo de teletransportación falló. Bien, entiendo. Lo dejo en tus manos. En este punto no importaba mucho de qué forma fuera. Yo ni siquiera estaba seguro de que estuviéramos en el continente correcto. Bien, prepárate. El Inalice volvió a saltar dentro del círculo mágico y desapareció abruptamente. Creí haber visto una breve imagen de ella siendo succionada por el suelo. Ahora que lo pienso, esta era mi primera vez viendo a alguien ser teletransportado. ¿Acaso estas cosas te movían a través del suelo de alguna forma? Por el momento, no quedaba más opción que esperar. Yo confiaba en la memoria de Nanajosi y a partir de lo que ella dijo, no necesitabas un encantamiento mágico o una técnica especial para usar estas cosas apropiadamente. Había una probabilidad de que Orset hubiera usado alguna clase de implemento mágico, pero nosotros habíamos llegado hasta aquí con facilidad. Quería pensar que el viaje de regreso sería igual de sencillo. Pasaron cinco minutos. Luego diez. Luego quince. Ella de seguro se está tomando su tiempo, un. Justo cuando estaba comenzando a preocuparme, el Inalice finalmente volvió a aparecer. Era como ver la teletransportación suceder en reversa, ella apareció desde el suelo en una fracción de segundo. El Inalice pareció un poco mareada por un momento, pero asintió cuando se encontró con mi mirada. Todo está bien, Rudeus. Funciona apropiadamente. ¿De verdad? Estaba comenzando a preocuparme. Te tomó más tiempo del esperado. ¿Qué? No pasé más de un par de segundos en el otro lado. Entonces el proceso de teletransportación no era instantáneo. Pero un par de minutos en vez de un viaje a través de la mitad del mundo no era un maltrato. Parecíamos tener un retraso de tal vez siete minutos por viaje. Ahora que lo pienso, había escuchado algo acerca del incidente de desplazamiento que parecía relevante. Supuestamente había habido un extraño retraso entre las desapariciones y cuando las personas aparecieron en otro lugar. ¿Acaso fue Sylvie quien me lo dijo? La teletransportación puede ser un medio de transporte rápido, pero no era instantáneo. Tal vez era más como un salto de bosón. Bueno, eso no tiene importancia. Regresaste, y eso es lo que importa. Supongo. Si estas cosas fueran demasiado peligrosas, Orset no las estaría usando. Y al menos habíamos confirmado que podíamos regresar a casa. Continuamos. Sintiéndome algo aliviado, me abrí paso hacia las escaleras de piedra que daban hacia el piso superior. En el instante que llegamos al primer piso, me di cuenta de un brusco incremento en la temperatura. El aire estaba brutalmente caliente. Al menos, no se sentía demasiado húmedo, lo cual tenía sentido si estábamos en medio del desierto, en donde supuestamente debíamos estar. El primer piso se veía virtualmente idéntico a la ruina que habíamos visitado en el bosque. La diferencia principal era la arena cubriendo los pisos y la falta de vegetación en las paredes. Me di cuenta de que había algunas huellas por aquí y por allá. Probablemente eran las de Orset. Si nos encontrábamos, tendría que postrarme a sus pies antes de que pudiera matarme. Aquí también había cuatro habitaciones y la distribución era idéntica. Sin embargo, en una de ellas encontramos algunas capas blancas gruesas y cantimploras. Probablemente más de las posesiones de Orset. ¿Qué debemos hacer con nuestras huellas? ¿Crees que deba borrarlas? ¿Estás preocupado por este Orset? Creo que es poco probable que nos encontremos con él. Eso era verdad, pero a mí todavía me aterraba. ¿Tal vez debería dejar un mensaje? ¿Decirle que Nanahoshi me había contado acerca de este lugar y que sólo lo estaba usando para una emergencia familiar, que prometía guardarlo en secreto y que le rogaba que no estuviera enojado conmigo? Por otro lado, no había forma de saber cuándo estaría él aquí de nuevo. En primer lugar, él podría nunca descubrir que nosotros habíamos estado aquí, y en cuyo caso, dejar una carta sólo sería invocar problemas. Después de unos momentos, decidí no molestarme con eso. Sólo por si acaso, nos tomamos un tiempo para examinar la ruina, pero no había nada de interés. Por supuesto, Orset tampoco estaba en el lugar. Después de explorar la ruina exhaustivamente, dimos un paso fuera de ella por primera vez. Hacía calor ahí afuera. Mucho calor. Para ser honesto, la palabra calor ni siquiera lo describía. El viento de hecho lastimaba mi rostro. Todo lo que veía frente a mí era un mar de dunas movedizas de arena. Se veía como una de las imágenes que había visto del Sáhara en mi antigua vida. El sol ya estaba comenzando a ocultarse. ¿No era mejor viajar por el desierto en la noche? Esperen, no. Tal vez era más peligroso porque la temperatura caería bajo cero. Pero no era como si las cosas funcionaran de la misma forma en este mundo. Creía recordar que los monstruos del desierto eran más activos de noche. Si deambulábamos en la oscuridad y terminábamos emboscados, las cosas podrían ponerse peligrosas. El inalice San, ¿qué crees que debemos hacer? Pregunté. No llegaremos lejos antes de la puesta de sol si partimos ahora. Es un poco temprano, pero creo que debemos aprovechar la oportunidad de descansar con un techo sobre nuestras cabezas. Terminamos decidiendo pasar la noche en las ruinas. La noche probó ser tan fría como había temido. Yo me había acostumbrado al frío en el norte. Pero la rápida forma en que la temperatura cambiaba aquí la hizo más difícil de soportar. Estábamos bien por el momento, ya que teníamos gruesas paredes de piedra para resguardarnos detrás de nosotros. Pero tendríamos que pensar en cómo permanecer calientes cuando estuviéramos acampando al aire libre. ¿Tal vez podría crearnos un refugio temporal con mi magia? Fortaleza de tierra era un buen hechizo para eso, pero teníamos que seguir alimentándolo con poder mágico, o se derrumbaría. Si jugaba con él un poco, tal vez podría crear una estructura simple del tipo iglú que se mantendría en su lugar por sí sola. Después podríamos hacer una fogata en su interior para calentarnos. Sí, ese parecía un buen plan. Pero, por esta noche, decidimos sólo envolvernos en nuestras bolsas de dormir sobre el suelo. Tomó algo de tiempo recargar el implemento mágico del inhalice antes de encenderlo. Esto involucraba poner mis dos manos sobre el pañal para canalizar poder mágico dentro de él. Para ser honesto, me sentía como un idiota. Rudeus, murmuró el inhalice, si terminas quedándote sin poder mágico, puedes descansar de recargar esta cosa por un tiempo. Pero si dejo de alimentarlo con poder mágico, no serás capaz de contenerte, ¿cierto? Tu magia va a ser crucial cada vez que entremos en combate. Tenemos que priorizar tu habilidad para luchar. En promedio, los monstruos en el continente Begarit no eran tan feroces como aquellos en el continente demoníaco. Pero algunos supuestamente eran comparables en fuerza. Bajar la guardia podría ser fatal. No te preocupes por eso. Para ser honesto, esto no es nada para mi reserva de poder mágico. ¿De verdad? Lo juro, tu reserva de poder mágico es como un pozo sin fondo, muy parecido a tu deseo sexual. Oh, yo no diría que soy tan caliente, cariño. Si no me concentraba en llenar esta cosa de poder mágico y el inhalice cambiaba a su modo depredador, estaríamos en serios problemas. Yo probablemente no sería capaz de resistirme si ella me atacaba. Había demasiadas excusas convenientes disponibles, solo esta vez. Será nuestro pequeño secreto. Intenté detenerla, pero ella me forzó. Y si me daba por vencido ante esa clase depresión, podría terminar arruinando nuestras vidas. Es decir, ¿qué tal si ella se embarazaba? Cliff me odiaría por el resto de mi vida, y Sylvia podría nunca perdonarme. Sin mencionar lo que mis hermanas menores podrían pensar. Simplemente no podía imaginarme una sola cosa buena saliendo de tener sexo con el inhalice. Si de verdad no pudiéramos contenernos, tal vez podría convencerla de conformarse con un oral. Agh, no. Ni siquiera debería estar pensando en eso. Yo obviamente estaba un poco necesitado en este punto. Había estado pasando mucho tiempo durante la última semana con mis brazos envueltos alrededor de el inhalice. No habíamos hecho nada ni remotamente sexual, pero no podías culpar a un joven por ponerse un poco caliente. Tendría que hacerme cargo de mis propias necesidades esta noche cuando estuviera de guardia o algo así. Bueno, vamos a dormir, ¿quieres? Imagino que estaremos caminando a través de este desierto por un tiempo, así que debemos guardar nuestra fuerza. Sí, tienes razón. Pero, por mucho que quisiera conservar mi energía, necesitaba gastar un poco esta noche. En ocasiones no es fácil ser un hombre. Más tarde esa noche, mientras yo estaba tendido dentro de las ruinas, un olor dulce sopló a través del aire. Instantáneamente, sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza dentro de mi pecho. Abriendo mis ojos, vi al inhalice quejándose dormida, con su espada abrazada entre sus brazos. Terminé estudiando su pálido cuello y delgadas manos. Su rostro se veía como una versión más madura que el de Sylvie. Ella además era alta y esbelta. Especialmente bajo su cintura, con una figura tan perfecta como nunca había visto. Y supuestamente ella no era realmente, realmente buena en la cama. Ja, ja. Repentinamente, mi tronco se convirtió en un roble imponente y mis pensamientos fueron nublados por el deseo. Un. El inhalice se retorció dormida. Su manta se movió y pude dar un buen vistazo a sus muslos y sus apretados shorts de cuero. La mujer tenía un hermoso trasero. Quería darle un apretón. Sin siquiera darme cuenta, estiré mi mano hacia él. Tenía muchas, pero muchas ganas de tocarla. Mis dedos alcanzaron sus muslos. Eran increíblemente delgados. El inhalice dejó salir un pequeño sonido y separó ligeramente sus piernas. ¿Acaso estaba tratando de seducirme? Sentía que detenerme se estaba haciendo cada vez más imposible. ¿Cuál era el problema? Podíamos hacerlo una vez sin problemas. Ella no iba a rechazarme. Ella lo mantendría en secreto. No sería un problema. Cliff. Pero entonces ella murmuró ese nombre mientras dormía y yo regresé a mis sentidos. Dándome la vuelta, me arrastré fuera de la habitación en cuatro patas y después salí completamente del edificio. Había pensado que todavía estaba bien por ahora, pero evidentemente había estado descuidando las necesidades de mi cuerpo por demasiado tiempo. Casi me había dejado llevar por una sed de lujuria momentánea. Era la hora de dejarlo salir, si saben a lo que me refiero. Sentándome sobre una duna de arena cercana, comencé a bajar mis pantalones y entonces escuché un ruido. No estaba solo aquí afuera. Un. ¿Acaso el inalice me había seguido? Mirando a mi alrededor, vi a una mujer realmente sexy de pie a no mucha distancia. Estaba realmente frío aquí afuera, pero ella solo estaba usando un vestido como una chica de ballet. Su ropa era lo suficientemente escasa como para que fuera transparente a la luz del día. Ella tenía un cabello corto y ondulado, probablemente de color negro. Era difícil ver su tono de pie en la oscuridad, pero su cuerpo brillaba pálidamente contra el cielo oscuro. Más importante, ella tenía un buen cuerpo. Curvas en todos los lugares correctos, ¿saben? Ella hacía ver al inalice como una tabla de planchar. La mujer puso un dedo sobre su boca y lo lamió seductoramente. Terminé mirando fascinado hacia sus labios. Ella caminó hacia mi lente y pacientemente. Y entonces se agachó, abriendo lentamente sus piernas. El dulce aroma que había olfateado antes inundó el aire, mucho más poderoso que antes. Me golpeó como un maremoto. Tragué saliva sonoramente. Había algo cálido bajando por mi mentón. Cuando toqué mi rostro, descubrí que estaba sangrando de mi nariz. Jeje. La mujer estiró su mano tentadoramente hacia mí. Yo la acepté y la dejé arrastrarme hacia el frente A. Rudeus. En ese instante, hubo un ruido proveniente desde el interior de las ruinas. La mujer dio un salto hacia atrás. Medio segundo después, el inalice cortó con su espada a través del aire donde ella había estado. Antes de que yo pudiera reaccionar, el inalice se había posicionado entre mi seductora y yo. Contrólate, estúpido, gritó ella. Eh. Yo no sabía cómo reaccionar. Pero el inalice ya estaba levantando su escudo y arremetiendo hacia la mujer. ¿Qué? La mujer dejó salir un grito agudo, y sus uñas crecieron para llegar a un largo antinatural. Su cuerpo también estaba cambiando de forma. Alas completamente desarrolladas salieron de golpe de su espalda y las balanceó ferozmente, tratando de elevarse del suelo. El inalice ya estaba sobre ella. Balanceando su escudo hábilmente hacia el rostro de la mujer, ella la mandó de golpe contra el suelo. Y una vez que tuvo a la golpeada mujer fija en el lugar con su pie, ella la apuñaló con su espada. ¡Geeaa! La mujer dejó salir un siniestro grito final, pero el inalice sólo incrustó la hoja más profundamente. Después de un momento, ella saltó hacia atrás. La mujer se retorció y convulsionó un par de veces, pero pronto dejó de moverse. Ella estaba muerta. ¡Eh! Miré la escena en un estado de shock. Mi mente no quería procesar los eventos. Y mi pequeño todavía no regresaba a la normalidad. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Mientras yo estaba sentado ahí, estupefacto, el inalice se dio la vuelta y me abofeteó en la cara. ¡Ya despierta! Esa cosa era un azúcubo. ¿Eh? ¿Un azúcubo? Espera, de verdad. Esa cosa muerta sobre el suelo se había visto como una mujer normal para mí, a pesar de que una con alas gigantes de morciélago y garras extrañamente largas. ¡Ah! Ahora que miraba con más atención, su pie era de un color azul brillante. Y su rostro tampoco era muy humano. Aunque ella sí tenía un muy buen cuerpo. Al menos antes de morir. Tal vez todavía podía sobarla un poco. Sí. Esta es la primera vez que veo una, pero estoy segura, dijo el inalice. Supongo que el horrible dor que emiten no era sólo una leyenda urbana. ¡Qué horrible dor! De hecho, a mí me había parecido una fragancia agradable. Un tanto excitante. Pero como sea. Terminé mirando hacia el inalice una vez más. Ella no tenía mucho pecho, pero su rostro era hermoso, y sus piernas esbeltas. Y ese trasero, por Dios. Un. El inalice san. Tienes un cuerpo muy atractivo, ¿sabes qué? Eh, Rudeus. Por favor, contrólate. No era gran cosa, ¿cierto? La mujer amaba tener sexo. Si la alababa lo suficiente, ella me dejaría meterme en sus pantalones. Sabes, siempre he soñado con hacer el amor con una chica como tú. Si sigues con esto, se lo contaré a Sylvie. Oye, lo que ella desconoce no puede lastimarla. Poniéndome de pie, comencé a caminar lentamente hacia el inalice. Ella levantó su escudo y se apartó de mí. Maldición, es cierto, murmuró ella. La sucubo puede mechizar a los hombres, no. Vamos, nena. Vamos a divertirnos un poco. El inalice frunció el ceño, después suspiró. Humf. Y entonces golpeó mi rostro con su escudo. Me caí con fuerza sobre la arena, con luces brillantes apareciendo en mi campo de visión. Aunque eso no tenía importancia. Tenía cosas más importantes por las que preocuparme. Como tener sexo con el inalice. Ja, ja. Vamos, nena. No lo lamentarás, lo prometo. Ah, santo cielo. Rudeus, usa magia de desintoxicación en ti mismo. Y sigue usándola hasta que cuentes hasta diez. ¿Magia de desintoxicación? Si lo hago, me dejarás revolcarme contigo. Más tarde discutiremos eso. Solo hazlo, quieres. Jadeando sonoramente, comencé a lanzar mis hechizos de desintoxicación, comenzando con el más básico y avanzando hacia los encantamientos intermedios. Después de completar algunos de esos, mi cuerpo comenzó a sentirse mucho más ligero. Eh. Fue como si la niebla dentro de mi cabeza hubiera desaparecido en un instante. Mi parte inferior todavía estaba un poco juguetona, pero mi necesidad desesperada por tener sexo ya estaba desapareciendo. Miré hacia el inalice. Ella era una mujer atractiva, eso estaba claro. Pero esos eran mis únicos pensamientos. Escuché que la esencia de la sucubo tiene la habilidad de hechizar a los hombres. Veo que esa parte también era cierta. El inalice envainó su espada lentamente, y después se cruzó de brazos mientras dejaba salir un suspiro. Santo cielo. ¿Qué estaba haciendo hace solo un momento? Busqué dentro de mi memoria las palabras que había dicho durante los últimos minutos. Mierda. Regresemos a dormir, ¿quieres? Y trata de tener más cuidado la próxima vez. El inalice ya se estaba dando la vuelta para regresar a las ruinas. Moviendo mis dedos incómodamente de la vergüenza, procedí a llamarla. Un, el inalice san. Siento mucho todo eso. El inalice se dio la vuelta para mirar hacia mí con sospecha, pero después sonrió maliciosamente al ver la mirada en mi rostro. ¿Qué fue lo que dijiste? Siempre he soñado con hacer el amor con una chica como tú. Podía sentir mi rostro ponerse caliente, no fue mi culpa, esa sucubo me hizo decirlo. Vamos, nena, no lo lamentarás. Agh. Maldita sea, esto era realmente humillante. Sonriendo, el inalice caminó hacia mí y me golpeó sobre la cabeza. Todo está bien, lo entiendo. Esa cosa tiene ese efecto en las personas, ¿sabes? Difícilmente es tu culpa. No le contaré ni a Silvia ni a Paul sobre esto. Eres una santa, el inalice san. Solo trata de no confiar en mí ciegamente, ¿quieres? Puedo controlarme en este momento, pero mi maldición solo se fortalece con el paso del tiempo. En algún momento no seré capaz de contenerme. Sí. Entiendo. Si pasa, pasa. No, idiota, supuestamente tienes que detenerme si las cosas llegan a eso. Cierto, cierto. Sacudiendo su cabeza, el inalice sonrió gentilmente. Supongo que iré a dormir. Tú por ahora quédate de guardia, por favor. Ah, y asegúrate de quemar ese cuerpo. Entendido. Y así, ella caminó de regreso dentro de la ruina. Yo todavía me sentía culpable por la forma en que la había tratado, pero no había mucho que pudiera hacer ahora mismo. Tenía que quemar el cuerpo de la zúcubo y enterrar sus huesos. De cerca, no era tan atractiva, de hecho, sus rasgos eran como los de un murciélago. Supongo que se veía lo suficientemente humana si entrecerrabas los ojos, pero no podía entender por qué yo había estado tan excitado por esto hace unos minutos. Pude haber jurado que se veía como una chica hermosa al principio. Tal vez sólo revelaba su forma real cuando su verdadera naturaleza era expuesta, como los vampiros en las películas de terror. Aún así, no había estado imaginando esa figura. El cuerpo de la criatura era realmente voluptuoso. Tal vez ese era el problema real. Desde el cuello para abajo, era una versión más pechugona del inalice, pero con alas. Bien, vamos a dejar de pensar en esto. Esto había estado muy cerca. Si el inalice no hubiera venido en mi ayuda en ese momento, ¿qué habría sido de mí? Tal vez esta cosa me habría tomado de la mano, guiado hacia algún lugar y succionado mi vida. ¡Ah, maldita sea! Todavía tenía un horrible caso de bolas llenas. Otra razón para odiar a esta cosa. A este paso, realmente podría lanzarme sobre el inalice en no mucho tiempo. Tal vez debía liberarme antes de regresar ahí dentro. Por supuesto, estando alerta por la sucubo. Sólo era nuestra primera noche en el continente Vegarit y este viaje ya estaba probando ser un verdadero desafío. Gracias. 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 Gracias.